¡Aaah! 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 ¡Ay, qué grabullo! ¿Es que tengo esto verde? No, todo el culo, hija. ¡Ay! ¿Te has parado? ¡No, venga, coño! ¡Ay, pues veo verde! ¡Pero si no lo has dado! ¡Está el que grabullo, que me he mareado! ¡Oh, sí, espera! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, que está! ¡Que sí! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Que no, tía! ¡No, que me he mareado! ¡Que no, tía! ¡Pues yo tampoco! ¡Venga! ¡Vamos, Lokis! ¡Arriba, Lokis! ¡Venga, Adila, te da entrada! ¡Vamos, ya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Puta Minguela! ¡Cómo arrasa! ¡Aaah! 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 No lo has grabado a mí, no.